Santiago, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? No, por favor. Por favor. Bueno, yo quería partir del informe de Colatina sobre la inflación para el mes de julio. Algo leí, recién le leí a los oyentes. ¿Ustedes opinan que julio va a estar como junio, más o menos, no? Bueno, recordemos que veníamos de cinco meses consecutivos de aceleración de la inflación desde diciembre del año pasado hasta abril, que tuvimos un 8,4%, según lo que informa INDEC. En mayo ese 8,4% se redujo a un 7,8% y nosotros para junio, para el mes que acaba de pasar, relevamos un 7,2% de inflación acá en el GBA. Por supuesto que ese número puede diferir un poco del que INDEC llegue a estimar para el total nacional, pero estamos esperando un número cercano a la zona del 7%. Es decir, que habríamos mantenido la moderación que se vio en, nosotros la vimos desde la segunda mitad de mayo y a lo largo de todo junio también. Ahora bien, como también en junio del año pasado la inflación había sido del 5,5%, según nuestra medición, la interanual, es decir, en los últimos 12 meses, vimos una inflación que sube 121% casi, ¿sí? Es decir, que si bien se modera un poco en el margen de la inflación, venimos acumulando 120 puntos en los últimos 12 meses. Esta moderación de junio estuvo auspiciada por una menor dinámica de aumentos en precios desregulados y en alimentos. Y en alimentos nos viene ayudando bastante, Hugo, lo que viene ocurriendo con la carne vacuna. Recuerden que ayer por febrero o marzo nos jugó un contra la carne vacuna porque el precio viene muy rozagado, se viene abaratando relativamente la carne vacuna y en febrero o marzo pegó un salto que hizo que la inflación se acelerara un poco y eso se revirtió y te viene ayudando. Bueno, eso en algún momento del año esperamos que te vuelvas a jugar en contra. Es difícil saber cuándo, probablemente más cerca de fin de año que cuando tienden a ajustes por la falta de ganado. Pero el tema actualmente es que como la sequía te hace que saques muchos animales de los campos y que los faenes, bueno, eso mantiene una oferta bastante elevada con un consumo o una demanda que tampoco está muy activa. Entonces, eso hace que los precios no puedan repuntar tanto. Y para julio, que es lo que me preguntabas, esperamos un número similar a julio. Ahí el punto es que uno está viendo que el proceso inflacionario sigue siendo inestable y que hay una inercia inflacionaria muy elevada. Es decir, todas las conductas que tomamos cada uno de nosotros para protegernos de la inflación, como hacer que los contratos sean cada vez más cortos en su duración o que los contratos tengan cláusulas de indexación para la inflación pasada. Es decir, que yo ajuste un alquiler, por ejemplo, pensando en la inflación que pasó en los últimos tres meses, hace que vos vayas retroalimentándose adelante la inflación y consolidando pisos más elevados. Entonces, difícilmente podemos ver que este sendero desinflacionario se vaya consolidando sostenidamente hacia adelante en los próximos meses en un marco donde la incertidumbre electoral va a seguir estando y donde el gobierno, a diferencia de otros años electorales, no puede apelar a algunas anclas a las cuales suele apelar, como atrasar el tipo de cambio oficial o no convalear nuevos aumentos en tarifas de servicios públicos. Esos márgenes están desgastados porque la verdad que no tenés financiamiento fiscal para poder hacerlo y tampoco tenés un nivel de reservas que te permita defender un tipo de cambio más atrasado y que ya tenés, ¿no? Claro. Bueno, aún considerando lo que vos decís para el segundo semestre, incluido lo de la carne, ¿te parece que va a llegar, por ejemplo, a una anual de 140% como muchos se están pronosticando? Bueno, nuestra proyección está en el orden del 135%, así que está... Está ahí, está ahí. O sea, te diría que la mejor noticia que puede tener el gobierno de acá a fin de año es que no se espiralice la inflación. Pero piensa en lo siguiente, si un 7% que se mantiene durante 12 meses implica que dentro de 12 meses vos tenés una inflación del 125%. Y recuerden que tuvimos ahora un 8,4%, o sea que venimos de un proceso de una inflación mensual bastante elevada. Entonces el gobierno va a intentar, obviamente, que la brecha cambiaria, que los dólares paralelos no se le devuelvan a disparar. Recuerden lo que ocurrió a finales de abril y eso también te impactó en los precios. Pero la situación cambiaria sigue siendo muy frágil. Como saben, el Banco Central tiene reservas negativas. Ya entonces, bueno, en medio de las negociaciones con el FMI, de activar un poco más el swap con China para poder usar más yuanes y no tantos dólares de las reservas. Y que los importadores obtengan más crédito y no tengan que estar demandando dólares para poder importar cash. Actualmente, bueno, el gobierno va a intentar surfeando esta ola, pero en un contexto frágil. Sí. Bueno, vos hablabas del FMI. Evidentemente, hasta ahí no hay acuerdo porque la quinta revisión parece que viene para atrás en varias cosas. La cuestión fiscal, supongo, las reservas, el tema inflacionario. ¿Te parece que eso va a tener algún correlato, por ejemplo, en la suba del dólar, en las diversas variantes? Primero recordemos que la situación estaba medio empantanada, la negociación, porque ocurrió algo este año que no venía ocurriendo. Es decir, desde que se firmó el acuerdo a principios del 2022, el gobierno mal que mal cumplió a los ojos del FMI las metas. Uno puede decir con algunos trucos contables o el año pasado aplicando el dólar soja. Pero a los ojos del FMI las cumplió. El problema de la primera parte de este año es que las metas del primer trimestre hubo dos que directamente no las cumpliste, que son la de déficit fiscal y la de acumulación de reservas internacionales. Las de junio, el mes que acaba de terminar, no se cumplieron, sobre todo la de reservas, por mucho margen. O sea, que estás negociando con el FMI sabiendo que estás incumpliendo las metas. Obviamente ese incumplimiento tiene mucho que ver con el impacto severo de la sequía. Este año, en el caso de las reservas, el desafío pasó de ser no cómo acumular reservas, te diría, sino cómo retener las pocas que tenés. Justamente porque la sequía te quitó, te quita cerca de 20 mil millones de dólares en exportaciones agrícolas, lo cual es un impacto muy fuerte. El FMI lo sabe eso. Por eso creemos que el acuerdo se va a recalibrar de sus metas. Veremos en dónde terminan esas metas de acá a fin de año. Creemos que hay incentivos de las dos partes, tanto del gobierno como del FMI, para que el acuerdo no se caiga y se llegue a buen puerto en las negociaciones. Por eso creemos que el pago que se hizo el viernes pasado de parte de Argentina muestra un gesto de buena fe, aún utilizando yuanes, una novedad, digamos. Pero creemos que ahí, obviamente, la inquietud cuál es. Bueno, que el gobierno no solo incumplió las metas, sino que le estaba pidiendo al FMI que probablemente le adelantara ciertos desembolsos de los próximos meses para poder eventualmente intervenir en el mercado cambiario. Es una consulta. Nadie lo sabe, a ciencia cierta, pero es un rumor muy fuerte que ha estado rondando. Entonces, ahí el FMI no tiene mucho incentivo de darte a vos dólares para que intervengas en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque son dólares que el FMI te da a vos, te desembolsa, porque vos le pagas al FMI. Entonces, el FMI también sabe que si a vos no te ha hecho desembolsos, vos no le haces a poder pagar. Entonces, el incentivo está también de parte del FMI. Entonces, veremos en qué condiciones termina esto. Mi percepción es que esto va a terminar, acordándose, que debería ocurrir, te diría en las próximas semanas, pero muy rápidamente, antes de las PASO, deberíamos tener alguna novedad en este sentido. Porque si no, obviamente, sí, te generaría una sobra financiera muy importante, y ahí sí podríamos ver un impacto mayor en los dólares financieros y en la capacidad del gobierno de poder seguir manteniendo esta relativa estabilidad que estamos viendo. Sí, efectivamente, el tema no avanza, porque fíjate vos que los funcionarios no viajan y el FMI no te gira, porque evidentemente los números no están terminados. Así que yo como vos creo que esto se va a terminar arreglando y que va a haber un desembolso, pero probablemente con la obligación de no utilizar esos dólares para intervenir en el mercado cambiario. Ayer Miguel Pelle, en esto que yo estaba hace un ratito comentando en relación a la inflación, dijo que en el año 2024 el CEPO va a comenzar a levantarse. Yo me imagino que él lo debe afirmar si sigue la continuidad del gobierno, aunque también la oposición, si llega al gobierno, lo va a tratar de levantar. Ahora, la pregunta es cómo, ¿con qué velocidad? ¿Ustedes cómo lo evalúan eso? Sí, a ver, Ebut, te diría lo siguiente. Nosotros estamos diciendo, mirá, cuando uno ve la herencia, las condiciones iniciales con las cuales va a partir el nuevo gobierno y las restricciones a las cuales se va a enfrentar, bueno, ve que va a ser un equipo económico que se va a ver muy limitado sus márgenes de maniobra y esa herencia, esas restricciones van a imponer un corset que va a definir ciertos lineamientos de lo que nosotros llamamos una agenda urgente. Una agenda urgente que entendemos que va a guiar necesariamente las decisiones del equipo económico entrante y esto te diría que es independiente de quién emerge al ganador de las elecciones. En ese sentido, esa agenda tiene tres patas. Una pata es la cambiaria, la que comentás vos. Creemos que quien sea que venga va a procurar remover el cepo cambiario. Por supuesto que el timing va a ser relevante, pero eso va a estar en la agenda. Es decir, corregir el tipo de cambio oficial y remover estas regulaciones que estamos viendo. En segundo lugar, hacer algo con la inflación, porque si vos haces eso, una inflación ya partiendo del 130%, pongamos, y sobre una situación social ya muy deteriorada, gran diferencia respecto a finales de 2015. Bueno, eso te implica que vos tenés que tomar ciertas medidas de estabilización para intentar estar en acuerdos de precios y salarios, intentar ver cómo se reparten los costos de esa estabilización, comenzando por la conexión cambiaria. Entonces, algo con la inflación también tenés que hacer. Y en tercer lugar, el plano fiscal. Ahí también, el plano fiscal, uno diría, bueno, tenés que acelerar el paso hacia el equilibrio fiscal para ganar credibilidad y reducir la asistencia monetaria que te da el Banco Central para colaborar en reducir también la inflación. Entonces, estos tres frentes que te digo, el cambiario, la inflación y el fiscal, cuando uno escucha a cada uno de los candidatos que tiene mayores posibilidades de ganar en las próximas elecciones, hablan justamente de esto. Vos lo escuchaste a Massa y el otro día diciendo cuáles son los pilares de su campaña o de su visión económica, esto de tener superávit comercial, el tipo de cambio competitivo, del orden fiscal. Son todas cuestiones que se repiten con ciertos gradientes entre cada uno de los candidatos. Por supuesto que ahí, como decías recién, el timing que pueda tener, cómo se levanta el cepo o no, que supongo que la discusión que se está teniendo ahora, no es menor. Creo que tampoco cada uno de los candidatos lo tiene demasiado claro porque saben los riesgos y las oportunidades que tiene cada uno de esas decisiones, pero claramente un plan de estabilización y reformas estructurales son los dos grandes títulos que vas a ver y que cada uno de los economistas está discutiendo actualmente y que creemos que, de vuelta, partiendo de las restricciones que vas a enfrentar el próximo año, no podés acceder a la deuda externa como hizo Macri a finales de 2015, al menos en la magnitud en la que se pudo hacer en ese momento. Tenés muy pocas reservas, no podés forzar más el cepo cambiario, no podés volver a acudir al FBI porque ya acudiste, no tenés mucho margen para la deuda interna. Entonces lo que estamos diciendo es, mirá, estamos parados por primera vez en los últimos 12 años en un contexto donde los incentivos de la política están alineados para ir hacia este lugar. Eso, de alguna manera, es una ventaja, te diría, o una buena noticia. Es decir, porque los gobiernos siempre han tenido alguna manera de procrastinar los ajustes. Bueno, creemos que ahora no hay margen para hacer eso. Muy bien, Santiago. Te agradezco muchísimo la charla, el paseo que nos hiciste por todos los temas de la macroeconomía y, sobre todo, en nombre de los estudiantes, la claridad de tu exposición. Te mando un abrazo. En cualquier momento la vamos a seguir. Muy amable. Un placer, Hugo. Saludos a todos. Listo. Muchísimas gracias, Santiago Manuquian, economista de Ecolatina.